casa del equipo de Adelitas de Chihuahua y por segundo año de forma consecutiva la administración de la Liga Cisnova LNVP y todo el equipo nos encontramos en Chihuahua casa del general Pancho Villa y que sin duda es un estado, el estado grande de nuestro país y donde sin duda es la cuna del básquetbol para muchos, sin duda grandes seleccionados nacionales jugadores mexicanos han sido emanados por parte del equipo de Dorados y del estado de Chihuahua pero hoy nos detenemos para platicar del básquetbol profesional femenil, yo lo comentaba anteriormente Adelitas no está buscando quién se la hizo sino quién se la pague, primero en el arranque de playoffs dejando fuera Plateras y después en una final de zona dejando fuera al equipo de Astros de Jalisco en lo que se podría decir que era una revancha en final de zona, lo que yo considero es que para una revancha se tienen que dar igualdad de condiciones, hoy el panorama para Adelitas y su entrenador es un equipo diferente, un equipo con mucha historia hablando de la franquicia de Fuerza Regia pero también que viene por lo que les ha gustado mucho al deporte profesional de los Regiomontanos ser campeones, ser campeonas en este gimnasio porque no recordarle a toda la gente que es a ganar cuatro de siete partidos Fuerza Regia de Monterrey que comanda el argentino Pepe Pidal dejaron fuera en el camino Halcones de Jalapa que en algún momento fue la mata gigantes, dejó fuera al equipo de Panteras de Aguascalientes, jugadoras a seguir en esta gran final por el tema de Adelitas sin duda Daniel Adams, alguien que se ha mantenido constante en lo que ha sido su participación como jugadora profesional desde la temporada anterior y ahora también siendo un referente en este torneo, Kristen Spoiler, me parece que la que más sed de revancia tiene con el equipo de Adelitas, recordar que la final del año anterior ella no pudo participar debido a una lesión, el equipo la gerencia de Adelitas le apostó a la continuidad a únicamente reforzarse con un par de jugadoras y mantener la base de lo que habían tenido la temporada anterior, por el otro lado jugadoras de gran nivel con el equipo de Fuerza Regia empapadas con jugadoras mexicanas que también están queriendo experiencia dentro del sector profesional. Dato estadístico únicamente, los dos últimos juegos de la gran final ante el equipo de Astros Femenil, a este gimnasio le entraron más de 9 mil 800 almas, lo que se espera es que suceda lo mismo, es el gimnasio más grande dentro del sector profesional de la liga Cisnova LNVP y se espera que la afición se dé cita en estos juegos a ganar 4 de 7. Se jugará hoy lunes aquí en Chihuahua, martes en Chihuahua viajará este trofeo a Monterrey para jugarse viernes y sábado y después el día lunes estará posiblemente jugándose un quinto partido también en Monterrey. En dado caso de ser necesario, este trofeo tendrá que regresar a Chihuahua a este mismo lugar donde la gente que va entrando puede tomarse una foto con el trofeo. Aguas, dicen que si uno toca el trofeo puede, puede comprometer la victoria en lo que va de esta gran gran final. Los invitamos a que sigan las transmisiones totalmente en vivo a través de las redes sociales de la liga Cisnova LNVP, las redes oficiales de la liga Cisnova LNVP Femenil, también a través de las cuentas oficiales, corrijo, de los equipos y bueno prácticamente hacerlo de buena manera para que usted no tenga ningún pretexto para no ver la gran final que arrancará el día de hoy y por qué no, por el bien del espectáculo que sean siete juegos y que regresemos a Chihuahua para estar jugando el partido 6 y el partido 7. ¿Qué es lo que quieren los dos equipos? Ganar en barrida, ¿eh? Lo más rápido posible. ¿Qué es lo que quiere Monterrey? Coronarse en casa. ¿Qué es lo que quiere Chihuahua? Acabar lo más pronto posible y llevarse este trofeo a su vitrina. La gente empieza a llegar, los propios jugadores del equipo de Dorado se darán cita para este encuentro y es que recordar que en esta semana también se jugará la Copa Dorada aquí en el Manuel Bernardo Aguirre y de forma inmediata arrancará una temporada más de la liga Cisnova LNVP. Agradecer a todos los patrocinadores, Cisnova, Caliente. Esta es la mejor liga de México y no hay más. Yo me despido pero amenazo con regresar al final del partido un servidor con una gran invitada chihuahuense, Sofía Payán acompañándome en la conducción y Don Grandes, dos grandes entrevistas. Anu Anelías, presidente del equipo de Dorados de Chihuahua y Adelitas y también Andrea Jiménez, la gerente general del equipo de Adelitas de Chihuahua nos estarán acompañando al final del partido en medio de la duela. Yo me despido pero amenazo con regresar. Soy Fernando Vargas, pásenla bien. Adiós.